Ví tu luz al despertar, el calor que me envolvió La canción que suena, en Dios lo esperan Multitud, ¿quién los abrazará? Son tiempos cruciales, días de aflicción Cristo te amando y yo responderé Ponderes en oración, la intimidad conocerán Los guardaré, en el java estarán Fuego que los formarán, flechas que no fallarán Mis hijos van con valor, con ellos vencí Y cada vez que llamen, allí estaré Vinieron aquí y ahora salí a verlos volar Saetas de Dios, cumplan su misión Saetas de Dios, gana la nación Saetas de Dios, es la misión, la gran comisión Saetas de Dios